Bienvenidos, Metaleros Pandémicos, a la quinto a gésimo cuarta edición de Palomazo. ¿Me extrañaron? Casi nueve meses sin aparecer en este canal del enmascarado que ya tenía más abandonado que sus papás que se fueron por cigarros al Oxxo. En fin, creo que ustedes saben el por qué no había Palomazo. ¿Qué tenía que decir? Ah, sí, muertitos de coronavirus, músicos enfermos, festivales digitales de la verga. ¿Esas mamadas qué? Yo prefiero noticias reales, hijos de su puta madre. Bueno, bueno, ¿cómo está el pedo? Ah, sí, ya sé de qué voy a hablar. ¿Regreso en los conciertos en 2021? Mucho pendejito crédulo tiene la esperanza de que este año vuelva a nuestros amados conciertos. Ah, cómo extraño el olorcito sobaco, a mugroso que no se baña, a sudor de algodín. Y besarme con extra... ¡Ah! Que diga, vivir la música. Ese bello momento donde por una hora y media se nos va el pedo para perdernos en la música. O en su caso, ver cómo se pierden, pero de borrachos porque nada más van a festivales o a conciertos y antes del anochecer ya están dando las nalgas y siendo virales en internet porque les tomaron fotos llenos de miados. Bueno, bueno, retomando el tema, el hecho de que comienza el año 2021 y todos vean con esperanza de que llegando un nuevo numerito en el año, el coronavirus va a terminar. ¡Pues no, chiquitines! Este es un proceso que tomará tiempo. Y no se aloquen con que habrá festivales en marzo o abril, si bien nos va. Y como diría mi buen José José, pero lo dudó. Pero, por otro lado, ¿qué hubo en 2020? Ah, sí, la fiebre de festivales digitales. Y solo tengo un par de comentarios. El primero es este. ¡No mames! Ah, estuvo chingona la fiebre de los festivales digitales en varias partes del mundo, pero ¿se dieron cuenta cómo alrededor del mundo lo hicieron una vez y ya? Bueno, hablamos de dos, pero en México ¡no mamen! ¡Había festivales cada dos días! Vamos a hacer el análisis rapidísimo de cada uno. Y bueno, de los que me acuerdo. Ahem, ahem. Empecemos. MX Chaos, así empezó el origen de todo. Gran expectativa, grandes bandas, pero cuando se dieron cuenta que ya no funcionó, dijeron, ¡Nel, vámonos a la verga! Y hasta anunciaron fecha del festival presencial para este año. ¡Mossfest! Este men sí se la arrancó de manera grotesca, grosera y absurda. Aclaró. ¡Sí, sí, la escena somos todos! ¡A la chingada! Te reconoce esa labor bien cabrona de juntar tantas bandas que nadie conoce y exponerlas en un festival digital. Pero sus festivales terminaron como cualquier tocada de metal mexicano, con 50 espectadores. Debió ser frustrante para las últimas bandas que buscaron grabar un concierto en el cuarto de su casa todo culero y producción culera para pinches 30 espectadores. ¡Hate Fest! Bueno, estos güeyes lo mismo. Se parecían a Life Talent. Cambiaron la fecha de último momento, cancelaron bandas y las que anunciaron algunas estuvieron bien de la ¡vierga! Pero bueno, cumplieron su caprichito de hacer un festival para llamar la atención. Hubo otros, pero al chile ni me acuerdo. ¡Ah, sí, sí, sí! La gente se dio cuenta de que reproducir videos no era un festival. Terminó valiendo 3 pepinos con chile habanero, del que les gusta meterse por el culo. ¿Qué más hubo en el año? Ah, sí. Coronavirus, coronavirus, muertitos, AMLO, Doctor Muerte y vil madres más. Espero que en este año existan más noticias de cuáles burlarme. Eso sí, hubo un chingo de discos que me gustaron analmente. De por eso, ya me volví hipster. ¡Ya, ya, ya, ya! ¡A la chingada! ¡Adiós! ¡Yo fui día uno show y ya! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!